Con el permiso del señor director, vengo ofreciendo este bello y hermoso producto Espero sin ningún compromiso y todos lo puedan ver Recuerde, para su mayor economía, venga al festival de cine de Ibagué y disfrute la función Gracias por ver el video ¿Quién es esa gente? ¡Connor! Se enfriaron los huesos del miedo tan berraco Se fueron caminando como si nada hubiera pasado No podía ser nada Eran caras de sádicos, sádicos, don Epifanio ¡Sádicos! ¡Sádicos! La única tierra buena Es un día no nace En un pequeño pueblo lejos de la ciudad Yo me subí a un gran árbol para poder soñar Las historias voladas yo las voy a atrapar Y cuando me bajaba yo me ponía a narrar Porque soy Narada no hay sloja ¡Sádicos! ¡Sádicos!